Con ese mismo gozo vamos a recibir al celebrante, al Padre Danilo, nuestro hermano Iaco y especialmente vamos a recibir también a nuestros hermanos que vienen por primera vez. ¿Amén? Con esa misma alegría y gozo y vamos aplaudiéndole al Rey de Reyes. ¿Amén? ¡Amén! 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 y no te quedo. Hay una alabanza que la cantaron cuando estaba la sacristía que es muy linda. Que te alaben, Rosángeles, algo así. Calabarán, Señor, todos los hombres. Esa, cántela, cántela, cántela. Calabarán, Señor, todos los hombres. Todos los hombres de la tierra. Que te alaben, Dios, los hombres. Hoy, mamá, Dios, la mi nombre es Señor. Y hoy, mamá, Dios, los hombres. Todos los hombres. en la tierra porque ha subido a los pies en su boca para los caminos destinos porque la gloria del Señor de la tierra que llores en cuanto a su familia porque el Señor va a tiempo a tu vida así lo veremos a las tíos porque la gloria del Señor de la tierra que llores en cuanto a su familia porque el Señor a quien se unirá así lo veremos a las tíos porque el Señor atiende al humilde el Señor toca corazones cuando hay humildad cuando ponemos al Señor en nuestro corazón y salimos de nosotros buenas tardes queridos hermanos como están bendecidos más que bendecidos gracias Señor damos gracias a Dios por esta santa misa que es un regalo que la iglesia católica tiene para todos nosotros que es la efusión del Espíritu Santo la iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia y por eso la misa de sanación es pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros que nos llene de su gloria que nos sane y sobre todo que libere de tantos males de tantos espíritus malignos de tanta falsedad tanta amargura miedo pedimos al Señor que entre en nosotros y que nos convierta por eso comencemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes nosotros queridos hermanos con la humildad del corazón reconozcamos nuestros pecados pidiendo perdón a Jesús por nuestra falta reconozcamos nuestros pecados Señor 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 de piedad Señor 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 de piedad Cristo 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 de piedad Cristo Cristo, Cristo, Cristo de piedad, Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdonado por Dios, damos gloria y alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantemos con alegría. ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo, que da hielo, que da hielo a los espaldes! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo, que da hielo, que da hielo a los espaldes! Te alabamos a los impotentes, te adoramos y lo invitamos y por eso hoy te damos gracia, por tu amor y este mar social. Te alabamos a los impotentes, te adoramos y lo invitamos y por eso hoy te damos gracia, por tu amor y este mar social. Te alabamos a los impotentes, te adoramos y lo invitamos y por eso hoy te damos gracia, por tu amor y este mar social. ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz! ¡Gloria, gloria a Dios! y mi reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Esta lectura del Libro de los Reyes nos enseña que Dios bendice generosamente a aquel que recibe a su prójimo como su enviado. Dios siempre cumple su promesa. Hermanos, escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día, el liceo basó por Sunam. Había allí una mujer viviente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido, Mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es su santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así cuando él venga, tendrá donde alojarse. Un día, el liceo llegó allí. Se retiró la habitación de arriba y se acostó. Entonces, llamó a jueces, juega así, su servidor, y le preguntó, ¿Qué se puede hacer por esta mujer? Juega así, respondió. Lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo el liceo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y el liceo le dijo, El año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. Hermanos, esta es palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo. Lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo.